Para hablar de presupuestos, presupuestos que nuestra alcaldesa prometía presentar en enero de 2024 y que seguimos a espera de que así sea. Pero presupuestos que tienen mucho que decir y en esta mañana vamos a hablar en materia social, materia social porque afecta directamente a nuestros ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad, de Linares. Vamos a poder ver unos presupuestos que proponen a través de este borrador este equipo de gobierno para un 2024, el cual elimina directamente partidas y disminuye partidas que, como digo, afectan directamente a las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Por ello, agradeceros vuestra presencia y le vamos a dar paso a Paqui Díaz para que pueda desgranar bien estos presupuestos en materia social. Bueno, pues buenos días. Como bien ha dicho mi compañera María José, nosotros nos vamos a centrar más en la parte social de este borrador de presupuestos que nos han presentado desde el equipo de gobierno. Nos encontramos unos presupuestos en materia de bienestar social que han reducido un 44% frente a los presupuestos que el PSOE presentaba en el año 2023. Unos presupuestos que, como bien todos sabéis, se han elaborado desde una empresa que no es de Linares, con lo que esta empresa no conoce la necesidad real que puede tener la ciudadanía de Linares. Pero, además, unos presupuestos que en el año 2023 se elaboraron conjuntamente, tanto con los técnicos y los políticos que estábamos por aquello entonces en el ayuntamiento y que conocíamos la realidad que tiene el ayuntamiento y, sobre todo, los ciudadanos. La verdad es que desde el PSOE lamentamos mucho que no se haya hecho así, que no se haya hecho conjuntamente, escuchando la realidad y, sobre todo, la necesidad. Me voy a centrar a explicar un poco las partidas que se han eliminado, pero también las que se han reducido. Tenemos la partida de ayudas a familias en situación de riesgo. Estas partidas son para dar cobertura de necesidades básicas de los menores a cargo cuando no cuentan con recursos suficientes. Una partida bastante importante en Linares, ya que a día de hoy son muchas familias las que tienen menores a su cargo y necesitan, de manera puntual, que se les dé algún tipo de ayuda, tanto en materia de alimentación o de materia escolar. En 2023 esta partida estaba dotada con 150.000 euros. En el borrador del presupuesto de 2024, el equipo de Gobierno la ha reducido a 115.000 euros, quitando 35.000 euros de lo que venía siendo recogido en los presupuestos del 2023. La verdad es que nos da bastante pena porque estas son unas ayudas que se transmitan diariamente en los servicios sociales y que no entendemos cómo algo que es tan necesario en la ciudadanía de Linares se haya hecho este tipo de reducción. Pero más todavía nos sorprende la ayuda de emergencia. La ayuda de emergencia está destinada a frenar una contingencia. Por ejemplo, hace tres años tuvimos una pandemia, gracias a esta dotación presupuestaria, pues muchas familias se pudieron beneficiar en los meses tan duros que vivimos de pandemia donde estábamos en nuestra casa, pues de una ayuda puntual. Esta partida en 2023 estaba dotada por 150.000 euros. En este presupuesto le han reducido 50.000 euros. Se dice pronto, pero son 50.000 euros que ayudan a muchas familias. Hablamos desde niños hasta mayores. Y si nos paramos detalladamente en los presupuestos, nos encontramos una gran bajada en el servicio de controladores. Para quien no lo conozca, el servicio de controladores de los servicios sociales son las personas que están en los diferentes edificios de los comunitarios y son, pues bueno, las personas que nos dan cita, que nos cogen el teléfono, que incluso muchas veces te recepcionan la documentación para entregarle al trabajador o al educador social. Bueno, pues aquí nos encontramos que hay una reducción de 10.000 euros. No sabemos si es que por parte del equipo de gobierno van a reducirle su contrato laboral a estas personas o no piensan contar con alguno de ellos. La verdad es que yo que he estado al frente de los servicios sociales sí que os hago hincapié de que estas personas son un papel muy principal en los servicios sociales, ya que también le dan cobertura no solo a los ciudadanos, sino a los trabajadores que allí están. Y nos detenemos en algo muy importante para nosotros, que son los mayores. En la partida de envejecimiento activo y hábitos saludables también hemos visto cómo en vez de incrementarse se ha reducido la partida. En 2023 teníamos una dotación de 117.000 euros y en 2024 de 115.000 euros. Este programa de envejecimiento activo es muy importante, ya que da cobertura a todos los adultos mayores de nuestra ciudad, pero también a las diferentes asociaciones que trabajan con nuestro colectivo, pues ya más mayores. Y además está más que probado que en estas actividades pues son bastante saludables mentalmente, pero también físicamente para nuestros mayores. La verdad es que nos hubiese gustado que esta partida hubiese tenido una mayor dotación, pero hemos visto que, bueno, que los mayores tampoco son prioridad para este equipo de gobierno. Y nos ha sorprendido porque nos hemos encontrado dos partidas que se han eliminado. Una de ellas es la partida de dinamización de asociaciones de bienestar social. Esta partida, el año pasado, se hizo una jornada de asociaciones donde un total de 35 asociaciones que tienen asociación o delegación en la ciudad de Linares, se concentraron en el paseo de Linares para dar visibilidad a su enfermedad o algún tipo de situación que, bueno, con la que trabaja la asociación, ¿vale?, para dar terapia o lo que ellos tengan como asociación. Consideramos que, bueno, pues que tampoco le habrá parecido importante o, en este caso, interesante al equipo de gobierno que las asociaciones tengan su espacio, pero también tengan visibilidad. La verdad es que nosotros, desde el PSOE, sí que vamos a seguir en la lucha para que esas jornadas, que fueron todo un éxito, se vuelvan a celebrar porque creemos que es importante. Además, en esas jornadas no solo estuvieron las asociaciones, se invitaron a los niños y niñas que están en los institutos y también tuvimos la oportunidad de que mucha gente, que no es de Linares, pero que tiene algún tipo de enfermedad y forma parte de estas asociaciones, pues pudiese venir y conocerlas. También otra cosa que nos ha sorprendido mucho, ya que se han inventado la concejalía de discapacidad, la cual a nosotros nos parece bastante interesante, es que se hayan eliminado el convenio de empleo de discapacidad. Este convenio, siendo yo concejala de bienestar social, se llevó en los presupuestos y se estaba trabajando para ponerlo en funcionamiento. Después de la elección, el equipo de gobierno directamente lo guardó en un cajón y nunca lo tramitó. Se quedó a la espera de un informe que nunca llegó. Este convenio de empleo es muy importante y explico por qué. Por el sencillo hecho de que las personas que tienen discapacidad cobran una pensión no contributiva. Y con este convenio lo que se pretendía era muy sencillo, era poder pagarle unas prácticas remuneradas, cobran hasta el salario interprofesional y que, bueno, al ayuntamiento le viene muy bien porque esta gente iba a hacer servicios de telefonistas, de recepcionistas, que actualmente en el ayuntamiento hace falta ese tipo de personas, pero también para las personas con discapacidad. Creo que es importante que tengan la oportunidad de desarrollarse en el mundo laboral y de que se sientan realizadas. Este tipo de prácticas remuneradas ya existen en nuestro ayuntamiento y son todo un éxito. Y la verdad es que nos apena mucho que el ayuntamiento de Linares no haya dotado esta partida, ya que es una partida que tampoco tiene un gran incremento, que es unos 37.500 euros. Y la verdad es que durante todo el año le da trabajo a diferentes personas. Y, bueno, desde el PSOE, pues sí que hemos presentado una serie de enmiendas porque consideramos que la parte social no se puede quedar guardada en un cajón y una de ellas ha sido la ampliación de la ayuda de emergencia social, otra la ampliación de la ayuda a familias en situación de riesgo y otra la ampliación del envejecimiento activo y de hábitos de vida saludable. También hemos vuelto a solicitar que se cree la partida del convenio de discapacidad. Y, bueno, lo que estamos viendo con estos presupuestos que tenemos ahora mismo sobre la mesa es que no se gobierna para todo el mundo. Se gobierna para el que más tiene, pero no para el que menos lo necesita. Y, bueno, como ha dicho mi compañera María José, es cierto que hace cuestión de un mes la señora del Olmo decía que antes de que finalizarse enero íbamos a tener unos presupuestos. Estamos a 8 de febrero y a día de hoy no tenemos ninguna noticia de pleno de presupuestos, ni siquiera tenemos una comisión donde poder debatir las enmiendas que hemos presentado el resto de grupos políticos. Con esto creo que queda más que evidenciado que el equipo de gobierno con su alcaldesa a la cabeza no solo miente a los partidos políticos, también está mintiendo a la ciudadanía, porque los presupuestos no es cosa de partidos políticos. Los presupuestos son para toda la ciudadanía. Así que nosotros sí que vamos a seguir trabajando por y para Linares con estos presupuestos. Esperemos que nuestras enmiendas sean aceptadas y que, bueno, y que no se deje la parte social en un cajón porque consideramos que es bastante importante. Gracias.